Nunca pierdas el optimismo. Si las cosas no van bien, hagamos publicidad porque no competimos. Demostramos que tu inversión está altamente garantizada con el sello líder de la nota musical. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Altos 107.1 FM no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidos durante el siguiente programa, los cuales serán de la exclusiva responsabilidad de sus conductores y participantes. Comienza el magazín de lo más trending, Altos VIP. Las tendencias, los eventos, las recomendaciones y toda la información del entretenimiento. En compañía de Carubert Amaya, Altos VIP. Hola, hola, feliz y bendecida tarde, una y 18 minutos y nosotros estamos en la señal de Altos 107.1 FM. Esto es Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Yo estoy feliz de estar contigo una tarde más y traer el día de hoy tantas tendencias que están, pero de verdad que arropadoras, como dirían en la ciudad de Los Teques en algún momento. De verdad que me he quedado loca con tantos conciertos y con tantas cosas que hay. De verdad que a partir del año 2022 se ha generado una ola de conciertos acá en Venezuela y cada día nos enteramos de más. Así que en la tarde de hoy quiero conversar acerca de eso y que te enteres también de todo lo que hay en cuanto a conciertos y a eventos. Este fin de semana estuvo acá en Caracas Placio Domingo y de verdad que es algo que tenemos que comentar y resaltar acá en Altos VIP. Yo te recuerdo que nosotros llegamos a ti gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En los controles de mi querido Adriano Viedo. La producción de este programa es de I.Producciones. Y quien habla para ti cada tarde, Carbet Amaya, certificado de locutor 56.637. Para que puedas escucharnos dentro y fuera del territorio nacional, altosfm.com.be En las redes sociales nos encuentras como arroba altosfm. El teléfono en cabina 0212-383-1260. Y el número que debe estar guardado en tu celular, 0414-100-107-1. El día de hoy también vi que es el día mundial de los animales. Así que creo que es una fecha propicia para nosotros brindarle amor. Quizás a esos animales que no tienen la misma oportunidad de los que viven como mascota en casa de muchas personas. Y hacer un acto para ellos, regalarles yo creo que agüita, comida, algo que a nosotros nos salga del corazón. Porque de verdad que no hay nada más bonito y más sincero que el amor de una mascota. A esta hora es tendencia. Son tendencias muchísimas cosas, pero vamos a iniciar con la visita del maestro Plácido Domingo. Quien cautivó a punto de zarzuelas al público caraqueño. Los imponentes días de lluvia en la urbe caraqueña definitivamente no fueron obstáculos para los fanáticos de la música española. Estos se dispusieron a disfrutar de las zarzuelas más emblemáticas del país ibérico bajo la cúpula del poliedro de Caracas. Este recinto se vistió de gala con la presencia del reconocido tenor Plácido Domingo. Acompañado de la soprano ítalo-uruguaya María José Siri. La orquesta Simón Bolívar y una selección de la orquesta del alma llanera. El show, les puedo comentarles que comenzó a partir de las 8 de la noche. Esto inició con unas palabras de un periodista venezolano muy reconocido. Nuestro queridísimo Eduardo Rodríguez Yoliti. Quien presentó la agrupación venezolana con el intermedio de la boda de Luis Fernando. Del compositor Jerónimo Gil. A cargo del maestro Kamal Khan. El cual fungió como antesala al tema Ya mis horas felices. Que interpretó Plácido Domingo. Para reencontrarse de esta manera maravillosa. Luego de 14 años de ausencia con su público venezolano. Los aplausos y la algarabía realmente no tardaron en manifestarse. En aproximadamente 8.000 asistentes que estaban en el poliedro de Caracas de diferentes edades. Eso era lo más increíble. Ellos decidieron ver al artista en una noche llena de fulgor. Con temas como Mi Aldea, Luisa Fernanda, En Mi Tierra Extraña, No Puede Ser, Mujer y Rosa. Entre otros temas. Y es que las sorpresas no faltaron como Bésame Mucho y Alma Llanera, Caballo Viejo y Granada. Y con el tema que se despidió luego de dos horas de concierto. En la que se alternaba entre la orquesta y la soprano María José. Para cantar uno de los más demandantes temas. Que para él a su edad interpretó con otra tonalidad. Pero aún así dejaron vislumbrar lo excelso de su voz. Vamos a avanzar con más de la buena música que tenemos en Altos VIP esta tarde para ti. Y continuamos con más en la próxima parte. Lo más top de la música en Altos VIP. Regálame tu vida y yo te doy la mía. Si me das un minuto te enamoraría. Y entre muchas cosas que tenemos en tendencia acá y que estamos actualizando a toda la audiencia de Altos VIP. Quiero contarles que hay un evento que se llama Caracas Quiere Café. Y en su cuarta edición en el Eurobuilding. Donde estuvieron más de 40 expositores y empresarios, baristas, tostadores. Mostrando el mágico mundo del café. El público va a poder disfrutar de los mejores cafés. Y presenciar la final del segundo campeonato nacional de baristas. En la cual seis aspirantes van a disputar el título y ganador. Y viajarán en el 2024 a Busan, Corea del Sur. Para representar por primera vez a Venezuela en un evento de café. Yo creo que esto debe aplaudirse. Y deben seguir sucediendo este tipo de cosas en nuestro país. En donde mostremos muchísimo más a fondo quiénes somos, cómo hacemos las cosas. Lo apasionado que somos los venezolanos cuando nos gusta algo. Cuando nos gusta hacer algo. Y que definitivamente damos lo mejor de nosotros. Esto va a ser en el Eurobuilding. Se llama Caracas Quiere Café. Y yo creo que no solamente las marcas más grandes van a estar allí. Sino que están dándole apertura a todos, a todos, a todos en este evento. También quiero contarles que del día 2 al 5 de noviembre. Andrés Carne de Res se instalará en Caracas. Esto es un restaurante con comida colombiana y rumba colombiana. Al llegar allí vas a hacer, te van a colocar una banda como las Mises, pero con la bandera de Colombia. Y esto va a ser un evento que va a tener música, va a tener gastronomía, va a tener muchísimas sorpresas. Esto está bajo la producción de Event Pro. Y serán 4 días de fiesta con la mejor gastronomía colombiana. Las entradas están a la venta desde ya, así que si quieres asistir, pues nada, busca las redes sociales o escríbenos a roaldosfm que nosotros con todo el gusto te vamos a dar toda la información de esto. Y como les dije, comenzando el programa el día de hoy, yo creo que una de las cosas más grandes y más bonitas que están sucediendo en nuestro país es que están volviendo todos los artistas, estamos teniendo una movida cultural buenísima que de hecho el día de hoy nuestra corresponsal de cultura está en una rueda de prensa la cual comenzó desde las 8 de la mañana en el trasnocho cultural en Paseo a las Mercedes y estoy totalmente segura que si no nos conectamos con ella en un rato porque de verdad que el tema de las líneas telefónicas han estado un poco difíciles el día de mañana van a tener en primera plana aquí en Altos VIP todo lo que pasó hoy y todas las personas que asistieron, cómo fue, qué dijeron, porque no solamente es teatro también trasnocho cultural está trabajando muchísimo con el tema de películas entonces, bueno, nada, tenemos información calientita por allí. Pero en este momento te quiero hablar de Andrés Cepeda, a quien no le gusta este gran artista y es que Andrés Cepeda va a estar el viernes 13 de octubre en el Teatro Teresa Carré El productor y cantautor bogotano Andrés Cepeda presentará La Ruta Púrpura este 13 de octubre en el Teatro Teresa Carré un concierto romántico en el que interpretará los mejores éxitos lo mejor que hay en mi vida, desesperado, besos usados y lo que había olvidado entre otros El ganador del Grammy y al mejor álbum vocal pop tradicional en el 2020 es reconocido como uno de los más versátiles exponentes del pop rock y el pop latino esto es un evento producido por grandes productoras venezolanas y que lo tenemos acá en nuestro país para disfrutarlo estos conciertos a mí me gustan muchísimo en este momento vamos a avanzar con más de la buena música que tenemos en Altos FM Lo más top de la música en Altos VIP La Nubla La Nubla Su movimiento me tiene indeciso Rik Laco Laco Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Ella que la conocí Tomaba tequila y cero en mesa Y ahora yo me la paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero el corazón sin permiso Su movimiento me tiene indeciso Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón pa' verte bailando Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso Por esas cadenas estoy indeciso Su movimiento me tiene indeciso Carbet Amaya, te acompaña en Altos VIP Toda la música que te gusta Que el buen mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás No te vas a llamar, ya te bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió a perorizar Hold in the short The power trendy of the music Altos 107.1 FM Por todo lo alto Estamos de regreso con Altos VIP 1 y 37 minutos desde la tarde Estás en la señal de Altos 107.1 FM En Altos FM salimos de la cabina para estar más cerca de ustedes Altos VIP en la calle Nosotros estamos conectados con Ilka Pacheco y con Ender Goyo Mi querido productor a quienes les doy la bienvenida en la tarde de hoy Que están en la rueda de prensa como les comenté hace un rato Yo pensé que se me había caído la llamada Estuve tratando de conectarlos desde hace rato y nada, no podía Bueno, ustedes están en el trasnocho cultural en Paseo Las Mercedes ¿Cómo les fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, todavía está por aquí Ilka Pacheco de Octavo Arte Un saludo a todas las personas que nos están oyendo Los Altos Mirandinos y en donde se escuche mundialmente esta emisora Bueno, todavía está un poco la bulla de toda la parafernalia De la rueda de prensa que tiene mucho que ofrecer Porque son los 22 años del trasnocho Este es el motivo de esta rueda de prensa Y en la noche se inaugura el Festival de Cine Español Entonces es una fiesta sumamente importante porque es una fiesta de teatro Es una fiesta de cine En todo lo que tiene que ver el Festival de Cine Español Es un homenaje a Carlos Saura Además trae muchas películas contemporáneas de este festival Y en teatro, porque siempre hay estrenos de teatro Está Nieves en Caracas Que es de Heise Ruiz, la dramaturgia Y es la obra que ganó el premio de dramaturgia el año pasado Es decir, cuando ellos cumplieron los 21 años Y en este momento ellos ya están con la puesta en escena Se va a estrenar del 6 al 15 de octubre Es en la temporada Y hay otra obra que es, dos obras que son sumamente importantes Que es de un dramaturgo español Que está aquí en Caracas De hecho vamos a tener una entrevista con él dentro de un rato Que se llama Carlos Braith Y él va a, vamos a ver las obras Que es un monólogo de Clarisa Se llama así Clarisa Que es un monólogo sobre el suicidio Y sobre el suicidio en femenino Pero contaba una clave de humor Y la otra obra, bueno como te dije Es Nieve en Caracas También hay otra obra Bueno no la tengo por aquí anotada a mano Pero hay otra obra de Carlos Braith Sin embargo Es muy común Que se den estrenos de teatro en este aniversario Este 22 aniversario Y bueno afortunadamente estamos aquí Este siempre la gente del trasnocho ha sido aliado Y ha sido de verdad este bien, bien agradable Todo lo que tiene que ver con todo Con todo, con todo, con todo el afecto Que siempre nos tenemos Y tengo aquí a mi lado Este para altos mirandinos Nada más y nada menos Y tengo el honor de entrevistar a Heiser Reyes Ay Heiser Reyes es el cantador Pero es tímido Pero él es el cantador Él escribió como te dije La obra que se va a estrenar este año Que es Nieve en Caracas Y bueno Heiser un saludo Quisiera que nos Para altos mirandinos FM Quisiera que nos hablaras un poquito Sobre esta obra Que bueno además Tengo muchas expectativas Bueno muchísimas gracias por la invitación A todos los amigos de altos mirandinos Para mi es un placer estar en este aniversario del trasnocho Con esta propuesta Que ganó el concurso de dramaturgia Que presenta el trasnocho cultural Se estará presentando el 6 de octubre Este viernes a las 6 de la tarde Aquí en el trasnocho Es una obra que trata Sobre una familia caraqueña Que se encuentra en las redes sociales Con la noticia de que va a caer nieve en la ciudad Esta noticia afecta a esta familia Porque creen en la noticia Así como ellos Toda la ciudad Y de alguna manera Caracas Se paraliza ante este fenómeno Que nunca se ha visto Y comienza a desviar su mirada A temas importantes Contundentes y dolorosos Que nos ocurren como venezolanos En este caso El asesinato de una joven Entonces empiezan Como a girar la mirada Hacia el hecho climático Que realmente no ocurre ¿No? Y se deja de un segundo lado Este tema Que también está En otro plano Corriendo en la obra Entonces está el plano del asesinato Y el plano de la nevada en Caracas Corriendo simultáneos Durante la propuesta Que es dirigida por Andrés Moro Ok Y Andrés Moro Es el director del Malquerer Te recuerdo Que no hablamos de esa obra No sé si le quieres hacer alguna pregunta A Geyser Carbet Hola Geyser ¿Cómo estás? Para mí un placer Y un honor Tenerte acá en Alto Ced VIP Fíjate Nos estás dando Un resumen de la obra Pero lo que me gustaría saber Porque yo soy mamá Y siempre ando con mis hijos ¿Podría ver esa obra Una mamá con sus hijos? ¿O es algo solamente para adultos? Es una obra que yo creo que está Abierta a todo público Aunque es un tema contundente Creo que es una obra que educa A lecciona Nos da muestra De cómo nos embullimos En las redes sociales En el uso Del mal uso de las redes El mal uso del celular Y yo creo que mientras más público Mientras más diverso El fin del teatro Y de esta obra en particular Logrará su cometido Que es de alguna manera Educar Y mostrarnos la realidad En cuanto al ser humano Y las redes sociales Me encanta Porque eso es lo que estamos viviendo actualmente Y mientras más tú puedas Colocarle a los niños A ver una realidad Que no es necesariamente Que está pasando a su alrededor Sino que él la vea A través de artistas maravillosos Yo creo que es algo fantástico Lo que están haciendo En esta movida cultural Bueno, te cuento Que Geyser Siempre tiene ese lado humano En sus obras Y es interesante Bueno, porque además Es un dramaturgo Muy joven Es actor también Él acaba la temporada De la obra de Gustavo Recuerdan el nombre Sin respirar Sin respirar Él fue el director De esa obra Que además es un texto Bastante complicado Esa obra la conversamos La semana pasada Si mal no recuerdo Exactamente Tiene bastante que dejar O sea, me encantó Bueno, Carbet Si tienes alguna otra pregunta Para Geyser Ya para despedir No, no Ya no No tengo otra pregunta De verdad Que gracias por el contacto Nosotros vamos a avanzar Con más de la buena música Y cualquier cosa Nos estamos llamando nuevamente Espero que las líneas Estén a nuestro favor Para despedir En un rato más Altos VIP Más música No, no Los mejores anuncian aquí Porque recomendamos Solo la excelencia Esto es publicidad En Altos VIP Estás esperando un Black Friday Para tener descuentos En Altos Ciento siete punto uno FM Nos adelantamos Nosotros aceleramos Las oportunidades Para que en cualquier día De la semana Puedas ahorrar Aprovecha Invertir en publicidad A precios increíbles Te ayudamos A que tu campaña De último semestre Destaque Por todo lo alto Comunicate al 0414 293 7539 O a Arroba Altos FM Y como siempre te digo No solamente necesitas Tener tu producto O tu emprendimiento O tu marca En las redes sociales Es importantísimo Que te quedes En el inconsciente De tu cliente ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues a través De las cuñas radiales En Altos Nosotros nos adelantamos Al Black Friday Y tu cuña radial O publicidad Es este anuncio auditivo Que tus clientes Van a escuchar Por muchos momentos Muchas veces Lo van a estar Escuchando 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 Y vas a dejar Tu mensaje claro Tu mensaje conciso Y va a generar Un impacto tan maravilloso En tus clientes Que tus ventas Van a aumentar Este es el resultado De tener Una cuña radial Y de que tu empresa No solamente Este en redes sociales Porque ese video No lo van a estar buscando A cada momento Para verlo En cambio Con nosotros Tienes la seguridad De que durante Todo el día Todos los fines de semana Y toda la noche Pues vamos a estar Pasando tu publicidad Así que Si quieres más información Acerca de nuestro Black Friday Contáctanos a través De arroba altos FM Hablemos de lo actual Lo que es tendencia Y con este tema De lo actual En el bloque anterior Tuvimos la llamada Telefónica A Ilka Quien es nuestra Corresponsal de Cultura Y estaba Comentándonos Totalmente Cómo ha sido La pauta Y la No la pauta Como tal Sino esa rueda De prensa Que está dando El trasnocho cultural En las Mercedes Y de verdad Que tuvimos la oportunidad De hablar con uno De los directores De las Obras Que se estarán Presentando En trasnocho cultural Y ha sido De verdad Que una experiencia Muy bonita Y muy Llamativa Nosotros vamos a tener Otro contacto Con ellos Porque ellos están En vivo Totalmente En trasnocho cultural Pero en este momento Yo quiero hablarte De Matilda El musical de Matilda Llega a Venezuela En noviembre Del año 2023 Y Una productora Muy Muy destacada De acá De nuestro país Con uno de los musicales Más contemporáneos De mayor éxito Que lleva Representándose 12 años En Londres Este espectáculo Se va a presentar En el Teresa Carreño Solamente Seis funciones Y con más De 30 actores Cantantes Y bailarines En escena Junto a Música De la Orquesta Gran Mariscal De Ayacucho Bajo la dirección De María Agnery Amin Y la dirección Coreográfica De Tava Luis Ramírez La dirección Musical De Alejandro Muñoz Matilda El musical Visto por más De 10 millones De espectadores En el mundo Llega a Venezuela De la mano De la casa Productora Dirigida por Claudia Salazar Gómez Que se llama Class Producciones Para presentar Pues en el Teatro Teresa Carreño A partir del 11 de noviembre La El musical De Matilda Las entradas Ya las podemos adquirir A través de Las páginas Que allí Nos indican Y ahí Como te digo Más de 35 actores Cantantes Bailarines Y son Venezolanos Que es lo que Yo creo que Tenemos que aplaudir En esta En esta historia De Matilda Una niña Increíblemente Inteligente E ingeniosa Con poderes Psicoquinéticos Podríamos llamarlo De esa manera Y se trata O que es tratada Por sus padres Y su familia Con total indiferencia Incluso por Tronchatoro La directora Del colegio Esto está basado En la famosa novela De Ronald Dalt Y es un espectáculo De los que atrapan Desde el principio Hasta el fin Estará de verdad Que totalmente En vivo Y será En la majestuosa Sala Ríos Reina A partir del 11 de noviembre Como les dije Los sábados Estará a las 5 de la tarde Y los domingos Habrá doble función Desde a las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Y estará hasta el 19 De noviembre No pueden dejar De adquirir Sus entradas Nosotros De verdad Que estamos súper felices Por toda esta movida cultural Y el día de mañana Creo que Ilka Nos va a poder ampliar Un poco más De lo que fue La entrevista El día de hoy O la rueda de prensa Y todas las entrevistas Que tuvieron allá Nosotros vamos a avanzar Con más de la buena música Que tenemos en Alto 107.1 FM Para ti Y ya volvemos Para conectarnos con ellos Y terminar el programa El día de hoy Gracias Y como te lo comenté Tenemos el contacto directo Con los muchachos En el Centro Cultural El Trasnocho Ilka ¿Cómo estás? Otra vez hablando contigo Me encanta Cuéntanos ¿Qué nos traes? ¿Cómo estás? Todo chévere Gracias a Dios Bueno mira Ahorita en este momento José Pizano está Haciendo una entrevista Con otros compañeros Yo te voy a colocar El audio Para que tengas La oportunidad De lo que él va a describir Entonces te lo coloco Por aquí Y por nuestras redes sociales En Instagram En Twitter Y en Facebook Arroba Trasnocho Así que por allí Les invitamos A que puedan tener Todo en detalle En nuestra programación Bueno estamos aquí Con José Pizano en vivo Desde Altos V ¿Cómo estás José? ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Hola José ¿Cómo estás? Bienvenido Quiero saber ¿Cómo es la programación Del Trasnocho Cultural En sus 22 años? Perfecto Bueno una programación Variadísima La verdad Nos alegra muchísimo Poder estar celebrando Estos 22 años De vida activa Y bueno Tenemos en cine El Festival de Cine Español Que está arrancando Este fin de semana Tenemos clásicos del cine Como son tres películas De Disney A propósito de sus 100 años Blancanieves La Cenicienta Y Dumbo Nos estamos también Ampliando En lo que es El tiempo Estamos mostrando Cine reciente Cine clásico Películas como Lorenzo de Arabia Entre otras Tenemos Simón En cartelera Que ha tenido Un gran éxito Acá en el El Trasnocho Tendremos La Sombra del Sol Que es la película Que nos va a representar Para el Oscar En estreno exclusivo Acá por una semana Y próximamente Tendremos a Lorenzo Vigas Quien es nuestro Gran cineasta Ganador del León de Oro Perdón En el Festival de Cine De Venecia Quien estará mostrando Su película La Caja El teatro La oferta No deja de ser Menos interesante Está Nieve sobre Caracas Te tengo aquí El cartel Aquí al lado Una obra escrita Por Geiser Ruiz Ganó nuestro concurso De dramaturgia El año pasado La dirige Andrés Moros Quien fue el ganador Del octavo Festival De Jóvenes Directores Con Henry Soto Adriana Romero Es una obra Digamos que habla Sobre la posibilidad De que Aunque suene insólito De que pueda caer nieve Sobre la ciudad de Caracas Para tratar un tema Un tema muy particular Que bueno Que quiero invitarles A que vean A partir de este Fin de semana De Trasnocho Carlos B Es un dramaturgo español Nos está visitando A propósito de un taller Que está dictando acá Donde 14 dramaturgos Venezolanos Mujeres y hombres Han estado escribiendo Sus trabajos Puliéndolos En lo que es Sin duda alguna Una experiencia Muy enriquecedora Y tendremos Dos obras de teatro Clarisa Con María Alejandra Telles Que estrena este fin de semana Y yo en vacas Con Antonio Delig Grecia Augusta Rodríguez Y Natalia Ordaz Que estará en cartelera A partir de la próxima semana La ternura Como celebración De los 44 años De esquena Una obra muy divertida Una comedia de enredos Fantástica Y nuestra sala de exposiciones Con una muestra Llamada Materi Matriz Así que bueno No hay excusa Para no venir Al trasnocho Yo he tratado aquí De acelerar Toda la programación Que es múltiple Que es variada Que la pueden ver En nuestra página web Trasnocho Cultural Si quieren tener Mayor información O en nuestras redes sociales En Instagram En X Y en Facebook Gracias Gracias Por contarnos Todo lo que trae Trasnocho Cultural Y de verdad Que no hay excusa Para no bajar a Caracas Así es Por favor Muchísimas gracias A ustedes por el contacto Y bueno Les esperamos acá En el Centro Comercial Para hacer las Mercedes En el sótano En el trasnocho cultural Si no lo han conocido Vénganlo a conocer Es un espacio Fantástico Pueden hacer aquí Un programa De una tarde Ajustado a cualquier Presupuesto Porque hay Posibilidades de Bueno De visitar nuestra librería Ver una exposición Que no tiene No tiene un costo de entrada Tenemos películas además Que son De carácter gratuito En fin Todo lo que tiene que ver Con el arte y la cultura Que creo que es tan necesario Para nosotros Como seres humanos Y que nos hacen Sin duda Una mejor ciudadana Y que nos hace Una mejor sociedad Te tomo la palabra Y claro que sí voy a bajar Y vamos a hacer este programa Allá en el trasnocho cultural Muchísimas gracias Por estar en Altos VIP Para nosotros Un placer y un honor Tenerte con nosotros Gracias a ustedes Un placer Un gusto Muchísimas gracias Gracias Bueno y nosotros Hemos llegado al final De Altos VIP Por la tarde de hoy Ha sido un placer Y seguro que Ilka mañana Nos va a dar Una dosis completa De todo lo que fue Esta rueda de prensa Con todo lo que trae Fíjense que trae Para grandes Y para los más pequeños Nosotros llegamos a ustedes Gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez En la dirección general De la estación En los controles Mi querido Michael También en la producción De este espacio La hora me tiene Estresada La producción de este espacio Es por Ender Goyo Y punto Y quien habla para ti Carpet Amaya Certificado Locutor 56.637 El teléfono de cabina 0212-383-1260 Y nuestra whatsapp Para que esté grabado En tu celular 0414-100-107-1 La invitación es a que Te conectes mañana De una a dos de la tarde Por Altos VIP Chao, chao Y gracias por estar En sintonía De Altos 7.1 FM El tiempo al aire Se nos agotó Y nos vamos corriendo A disfrutar De los eventos Que son tendencia En nuestra ciudad La invitación es a Sintonizarnos De lunes a viernes A partir de la una de la tarde Para disfrutar Con la bella Carpet Amaya De Altos VIP El magazín con lo más trending Por Altos 107.1 FM Altos 107.1 FM No se hizo responsable Por los conceptos Y opiniones emitidos Durante el pasado programa Los cuales Fueron de la exclusiva Responsabilidad De sus conductores Y participantes Con la bella De sus conductores De sus conductores Y participantes